Microscopía de los hongos, parte 5, las esporas. El origen y la observación de las esporas. Las esporas son las principales estructuras de reproducción de los hongos y fundamentales en su identificación. Se producen en los vasidios que se localizan en la superficie de láminas o tubos, o en las ascas que se localizan en las superficies de los apotecios, en el caso de los ascomicetos. En el caso de las setas clásicas, los vasidiomicetos se producen en la parte inferior del sombrero, en las láminas, tubos, en los aguijones o en el imenio en general. Para una buena observación es recomendable disponer de una buena cantidad de ellos. Para ello, se coloca una parte de una seta apoyada por el imenio en un cristal cualquiera y se deja unas horas. Al cabo de ese tiempo, se retira y aparecerá en su lugar una mancha pulverulenta formada por millones de esporas, lo que se conoce como esporada. El color que da miles de esporas agrupadas, la esporada, es importantísimo en la clasificación y organización de los hongos. En muchos casos, la esporada es blanca y no altera apreciablemente la coloración de las láminas, tubos o aguijones. En otros casos, es crema más o menos oscura, a veces son rosas, el color se detecta de manera diferente en blanco o en negro, a veces es un rosa muy intenso, en otros muchos casos es entre un amarillo o un ocráceo, a veces es un ocráceo más intenso, un color óxido o ferruginoso, y por último las tenemos también grises o negras, excepcionalmente con otras coloraciones. Estas esporadas permiten una buena observación microscópica de las esporas, pero además analizar la presencia en ellas de almidón de una manera macroscópica mediante la aplicación de una gota de yodo. En este caso, la esporada se tornará negra si contienen almidón. A partir de estas esporadas podemos, por tanto, observar no solo las reacciones amiloides, sino su morfología microscópica al disponer de gran cantidad de ellas, de manera que las esporadas nos dan una triple aplicación, el almidón, el color de la esporada y el análisis microscópico. Partes y estructuras de las esporas Las esporas, procedentes de basidios, propias, por tanto, de los hongos basidiomicetos, las setas más clásicas y conocidas, siempre presentan un pequeño saliente, el apículo. El apículo es la unión de la espora con el basidio mediante el esterimado. El extremo opuesto es el punto de germinación por donde darán lugar a nuevas hifas. La germinación de las esporas se produce por el extremo opuesto a la sujeción con el basidio. Aquí podemos ver un conjunto de esporas de Flamulaster carpofilus en plena germinación. Muchas esporas pueden presentar un poro germinativo más o menos grande y visible al microscopio óptico. Aquí tenemos, por ejemplo, las esporas de Panaeolus papilionaceus con un poro germinativo muy saliente. Sin embargo, las esporas de los ascomicetos que desarrollan dentro de Ascas carecen tanto de apículo como de poro germinativo. Las esporas de los ascomicetos son completamente regulares y simétricas. Aquí tenemos el caso de las preciosas esporas de Aleuria aurantia decoradas con un retículo o las esporas de paredes lisas de Chelimenia aurantiorrubra o las esporas de Elvela acetábula. Lógicamente, en su interior siempre está presente el núcleo de la célula, muy difícil de observar, y vacuolas o bolsas de sustancia de reserva para su alimentación. Cada hongo presenta un tipo particular de vacuolas. A veces son muy poco visibles, como en el agrocibe pediades. En otras son muy pequeñas y numerosas, como en la macrolepíota mastoidea. O, por el contrario, encontramos esporas con una o dos grandes vacuolas que ocupan toda la espora, como en Amanita muscaria, y eso es algo muy normal en gran parte de las esporas de ascomicetos, como las del Bellacrispa. En ocasiones son dos grandes vacuolas, como en Tarceta catinus, o en las orejas de asno, como son la otidea onótica. Sin embargo, son las paredes celulares las partes de las esporas más variables y con más importancia taxonómica. En muchas son lisas, como las de los clitocibe nebularis. En otras, las paredes son más o menos rugosas o arrugosas, especialmente en los hongos de esporadocracia, como son los cortinarius, pero también en otros de esporada blanca, como son la lepista sórdida. Las podemos encontrar decoradas con grandes crestas, como las de los lactarius romagnesi, o reticuladas, como las de la rúsula moena y otras muchas especies de este género. También las podemos encontrar con espinas muy peculiares, espinulosas, como son las esporas de Tomenteia fuscocineria. E incluso encontramos esporas con una doble pared, como es el caso de las esporas de Beloma virus, que se conoce como episporio. Aquí tenemos el episporio de la Ganoderma spersum, un conocido yesquero. Composición. El almidón que contienen algunas esporas amiloides hace que se vuelvan azuladas o grisáceas cuando se observan en un reactivo con yodo, como el melce, como es el caso de las esporas de Amanita porfiria. Este almidón puede encontrarse homogéneamente distribuido en el interior, como son en el caso de las setas de Amanita faloides, o puede encontrarse en las paredes distribuido en forma de verrugas o crestas, como es el caso de las esporas de Blanoleuca graminícola, y también en muchos lactarios, como son los rovillones, el lactario sacniflus, o en el caso de rúsulas, como la rúsula frágilis. Precisamente en las esporas con crestas o arrugas amiloides de las especies de rúsula y lactario, también se puede apreciar junto al apículo o punto de inserción de la espora con el basidio, una zona lisa y generalmente desprovista de almidón. Se trata de la placa basal cuya función desconocemos. Aquí tenemos el caso de las placas basales de Lactarius azonites, y también las placas basales de Lactarius acérrimus. Algunas esporas, como las de Lepiota cuneri, son incoloras en agua, pero sin embargo toman una coloración marrón-rojiza cuando se observan con el yodo, en vez de grisácea o negra, como en el caso de otras esporas. Son lo que se llaman esporas destrinoides. Además del almidón, las esporas pueden presentar otras sustancias que se ponen en evidencia al usar diversos colorantes. Por ejemplo, las esporas de arreña o oscurata son incoloras. Sin embargo, se tiñen muy intensamente con el rojo congo, son esporas congófilas, y dejan ver mejor sus contenidos citoplasmáticos. También son cianófilas, y toman una fuerte coloración azulada con el azul cotón, algo de gran importancia taxonómica. En otros casos, como las esporas de Conocibe tenerea, que son ocráceas en agua, pasan a marrón-rojiza cuando se observan en potasa. Son esporas santocróicas. En el caso de algunas esporas, como las de Macrolepiota o Mastoidea, solo son partes de las esporas las que reaccionan con un reactivo. En este caso, solo son los poros germinativos los que se tiñen y se hacen especialmente visibles cuando se observan con carmín acético. Son lo que se conocen como esporas metacromáticas. Formas y tamaños. Por último, no cabe duda que los aspectos más variables y de más importancia sistemática en las esporas son las formas y los tamaños de los que encontramos una gran diversidad. Las encontramos esféricas, globulosas, elisoidales en forma de almendra, nodulosas, fusiformes, cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a la forma, un carácter sistemático de gran importancia es lo que se conoce como el factor D, que es la relación entre la longitud y la anchura, que sería un 1 en el caso de las esporas esporas esféricas, y un número más o menos alto para las esporas alargadas. Por ejemplo, tiene una D de 3,3 las esporas muy alargadas de un boletus, que es el lecineium crocipodium. En cuanto al tamaño de las esporas, los vasidiomicetes pueden oscilar entre las 5 a 7 micras o algo menos, en el caso, por ejemplo, de las de clitocibe jiva, a las gigantescas esporas de Panaeolus semiobatus, que superan las 20 micras de longitud. Y, desde luego, mucho más grandes son las de algunos ascomicetos, como el trichoglossum y el sutum, que superan las 100 micras de longitud. Dentro de cada grupo, y especialmente dentro de cada género, se da una cierta analogía en la morfología de las esporas, lo que permite, no solo su estudio, sino un cierto acercamiento a su identificación. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos las esporas de algunas tricolomáceas, las esporas globulosas o esféricas de las amanitas, esporas alargadas y algo berrugosas de emboletáceas, esporas de paredes berrugosas de especies de cortinarios, aquí tenemos que contratar las esporas oscuras de corprináceas, y las más llamativas y espectaculares, las esporas amiloides y decoradas con verrugas y crestas de rúsulas y lactarios. En resumen, las esporas son fundamentales en la identificación de los hongos. Su coloración en masa de la esporada, su tamaño, forma, la decoración de sus paredes celulares, sus contenidos citoplasmáticos, composición y sus coloraciones ante ciertos reactivos, son aspectos fundamentales de una buena observación microscópica. Gracias. Gracias.